¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes a este nuevo video. Les saludo como siempre con el mismo entusiasmo que me caracteriza y les deseo que estén pasando un gran día como lo hace su servidor. El día de hoy vamos a hacer un video diferente, nada paranormal, nada de anime ni nada de esas cosas. Vamos a hacer de nuevo un game review, esta vez un review de una consola portátil, una que a mí me ha sacado y me ha dejado anonadado, en todo el sentido de la palabra. Para eso hoy les presento la Nintendo 3DS, la opinión personal de un servidor. ¡Comencemos! Anunciada el 23 de marzo de 2010, mediante un comunicado de prensa y mostrar al público el 15 de junio del mismo año durante la Electronic Entertainment Expo, conocida como E3. Es la primera consola portátil capaz de mostrar imágenes tridimensionales sin necesidad de usar gafas 3D. Aunque es poco conocido, ya no es la primera consola de 3D de Nintendo, pues ya la compañía en 1995 había probado suerte con el nombrado Virtual Boy, que resultaría en un potundo fracaso. Y seis años más tarde vuelvo a intentarlo, y la acogida por el público en la E3 del 2010 fue muy positiva. Tiene Nintendo la mayor valoración que recibió durante parte de la crítica. Dicho reconocimiento se debió también en parte a los errores de la competencia. Microsoft por su parte, llevó una excelente cobertura a Kine, pero se olvidó de su público de base, para los cuales, Kine se suponía un mero periférico más bien enfocado a la demografía de Nintendo. La falta de novedades de Microsoft de títulos para sus usuarios le provocó una aluvión de críticas. Por otra parte, aunque Sony hubiese conseguido un gran equilibrio entre títulos para su público y un nuevo dispositivo PlayStation Move, la falta de información de la tan ansiada PS Phone le quejostó el evento. Finalmente, aunque la Nintendo 3DS fuese ya conocida, la gran N sorprendió a todos con un gran catálogo de juegos hasta entonces inesperados. La cobertura mediática y la gran especulación de la consola acogió percibida a la mismísima Nintendo, la cual pensaba lanzar su consola en las navidades de ese mismo año que la presentó. El miedo de desvendamiento provocó que Nintendo decidiese retrasar la venta de la consola hasta el año siguiente, y el precio no fue desesperado, cerca de 250 euros al cambio. El anuncio produjo fuertes críticas, y este efecto no pudo verse en la bolsa con una caída de 3.7%, aún así, según encuestas, una cuarta parte de los encuestados afirmó que compraría el primer día de lanzamiento, aún así por el precio. Aunque la mayoría también dijese que esperaba que bajase de precio un poco, más adelante se informó por las fechas de la salida y el precio exacto. El 26 de febrero del 2011 en Japón, 25.000 yenes. En Estados Unidos, el 27 de marzo a 250 dólares, y de forma no confirmada para la propia Nintendo, pero sí por distribuidoras, a 250 euros en Europa el 25 de marzo del mismo año. La capacidad de 3D es una consola seria, utilizada en videojuegos para mostrar nuevos modos de juego, aprovechando el giroscopio y los sensores de movimiento. Por ejemplo, de esta manera, el usuario puede descubrir elementos ocultos inclinando la consola, emulando nuevos puntos de vista del juego. También se aprovecharía el modo 3D para mostrar la realidad ampliada, gracias a las dos cámaras exteriores, que fuese una imagen en 3D. Esto permitiría, por ejemplo, la captura de toda la cara del usuario en relieve, para así meterla en el propio juego. Otro uso de cámaras mostrando, es que las tarjetas que se han capturado en la cámara, mostrarían una pantalla de elementos sustituyendo a la tarjeta. De manera que dicho elemento se encuentre en la misma inclinación y ubicación de la tarjeta en realidad. La 3D no solo sería aprovechando para el juego, gracias a las cámaras exteriores, se podría tomar fotos 3D, y posteriormente videos mediante una actualización, para ser reproducidos en pantalla tridimensional. Además de los videos capturados con la consola, se podría reproducir videos comerciales. La canal deportivo de televisión europeo Eurosport, y ahora estuvieron dichos para ofrecería en sus servicios a la consola. La compañía de Nintendo 3DS en España se centró en la característica estrella de la consola, 3D sin gafas, bajo el lema Prueba y Verás. Muchas cosas fueron buenas para esta consola, pero también como hay buenas cosas positivas, también hay cosas negativas. Pionera en el juego portátil de 3D sin gafas, la Nintendo 3DS ofrece nuevas sorpresas cada día, gracias a las funciones Street Pass y Sport Pass. Si llevas la consola contigo, allá donde vayas. Tú eliges cómo verlo. Es una opción que te da la habilidad de activar el 3D, o si no estás muy acostumbrado al mismo, desactivarlo. No afecta nada al juego. Capta momentos especiales. Tener la consola en mano significa que podrás captar esos momentos únicos en tu vida sin problema. Las tres cámaras te permiten sacar videos, fotos en 3D, y te hará que las imágenes tengan una especialidad más real que nunca. La catáloga de juegos, como lo habíamos mencionado, adentrarte en las series de Nintendo, no encontrarás otras que otras consolas, y vivir la experiencia de Zelda, Mario, Animal Crossing, Kirby, entre otras. El impactante 3D. Increíble catálogo de Twittalus cada mes. La Nintendo 3DS es compatible con juegos para la gama de consolas de Nintendo 10, y existe un montón de juegos para Nintendo 10, que podrás disfrutar en un nuevo, consola, y ahora sí, en tercera dimensión. Puedes conectar bien alámbrica, e incluso hay juego por internet, para que puedas jugar con más usuarios del mundo. De otra forma, puedes también conectarla con la Nintendo 2DS, también, que es para juegos en tercera dimensión. Amigos, esta consola me ha dado muy buena expectativa. Yo acabo de comprar una, y ¿qué les puedo decir? Me ha llenado el ojo. Una de las pocas consolas que tiene un catálogo extenso de videojuegos, y no solamente eso, te ayuda a expandir aún más, y vivir la experiencia de jugar vía online. Y no solo eso también, sino, tener 3D, activado o desactivado, para mejor experiencia, tomar fotos, y captar los momentos de tu vida. Este es un review clásico, poco corto, espero les haya gustado, y eso más todo, ya saben, es lo mejor. Hay que comprar una Nintendo, y disfrutar cada día, de un juego nuevo. Queridos amigos, suscriptores, si el video te ha gustado, ya sabes que puedes hacer, compártelo. Dale tu pulver arriba, que eso me ayudaría mucho, al igual opina del tema, ya que es hecho para ti. Una vez más, aquí abajo te puedes suscribir al canal, estamos por llegar a los 200 suscriptores, y me gustaría que me apoyaras a llegar a esa meta, y por qué no, a muchas más. Aquí abajo también vas a encontrar links, que te van a llevar directo a mis redes sociales, en las que poseo cuenta. Por favor, te encargo que las sigas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Estos canales que van a aparecer por aquí, son de mis amigos, que se dedican a hacer videos interesantes, como tu servidor. Por favor, pícale los links, ve el contenido que te muestran, y si te gusta, suscríbete a sus canales, y apóyalos como lo haces conmigo. Querido amigo suscriptor, te agradezco que te hayas quedado al final del video, te haya gustado, le hayas dado tu pulgar arriba, y lo hayas compartido, y sobre todo, te hayas suscrito al canal. Una vez más, te mando un abrazo, y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Adiós.